Le damos el bienvenuto al éremo de la Virgen de Fátima. En el 1580, Felipe II concese a Zarmaden la licencia por la construcción de una capela dedicada a Santa Ana, la patrona de la ciudad, situada fuera del núcleo urbano. En el XVIII sec. subí una reestructuración para recibir el Santísimo Cristo de la Juensanta. Nome que acusí, según la tradición popular de la localidad, por la existencia de una rocha a forma de testa de Cristo accanto a una fontana vicina. Fue benedeta en octubre de 1784, a la presencia del sobrintendente José Agustín Castaño. Actualmente esoto la invocación de Nuestra Señora de Fátima. En el curso de su historia, ha subido innumerables transformaciones antes de assumir el actual aspecto. La su arquitectura ha una pianta a croce greca con due picole capelle lateral. Spica en la fachata y portale central en matón y de tejera, con coronamento en frontón y triangolare e un campanile a vela. Cuesto luego ha un centro de devocione y de pellegrinario regolare para los habitantes de Almadén. Sopratuto el 3 y 5 y mayo, Giorno de la Virgen de Fátima. Adesso la chamo cuesto posto. Ma può continuar a conocer altra historia de Almadén, expostándose al próximo punto de interés. Gracias. Gracias.